Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del episodio 5 de Los Anillos de Poder, de Rings of Power. Pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, Mike, todo bien. Encantado de estar de vuelta en nuestra casa, porque ya, ya la hice en mi casa, me vale. Ya, aquí trajiste sleeping bags y todo el rollo. Sí, no es cierto, gente, no me vayan a avergar aquí. Pero no, pues encantado de estar de nueva cuenta aquí en Comic-Gram. Este, listo para reventar lo reventable. Es un episodio tranquilillo. Yep. Pero todo a gusto, todo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, muy bien, muy bien. Estuvo chido. Pero tú, platícanos que te fuiste dos días al Metal Fest. ¿Cómo te fue, güey? ¿Estuvo chido? Puteadísimo a más no poder. Dos días de death metal está cabrón. Este, está chido, está chido el desmadrito que hay. O sea, está a buena distancia para ver a las bandas. El sonido está pasadísimo de riel, muy chingón. Las bandas, era lo que platicaba ahí con los compas. Las bandas, o sea, no defraudaron musicalmente. O sea, tocaron como deberían de tocar. No hubo ningún error, todo tal cual como debería ser. Pero no había shows acá. O sea, es como que, sí, o sea, me tocaste todas las rolas pasadas de Ariel. Pero ahí, paradito en tu lugar y sin mucho desmadre. O sea, comparado con otras bandas como Maiden, que está el picho vocal brincando de todos lados. Entonces, sí, eso sí lo noté un poquillo. Fue como que esperaba un poco más, ¿sacás? Sí, o sea, no un show como, no sé, de Rampstein, güey. Ajá. Toda la pirotecnia y todo el pelo. Sí, digo, tampoco esperaba que aventaran de que todo así. Pero, pues, no sé, o sea, de perdido, un poco más involucrados, tío. O sea, nada más estaban ahí tocando. Tocaban, tío, todos, todos, todos. Tocaron pasadísimo de Ariel, pero... Pero no sentí como que esa vibra de festival, ¿sacás? Es como que era un conciertillo por cumplir. O así la sentí como que por cumplir. Pero no hubo una banda, una banda así que digas, ah, este güey sí estuviera chido. Sí, pues yo creo que las que cerraron se pasaban, estaban más chidas. Bueno, la que cerró el segundo día que fue Wasp. A mí me mama Wasp bien cabrón. Y el vocal sí estaba como que más metidillo. Y el primer día... Yo creo que las bandas que estaban en los escenarios secundarios, las bandas chiquitas, obviamente son las que van y dan de que todo el kilo y toda la carne a la salga bien cabrón. Sí, para que los conozcan y todo el rojo. Ajá, esas bandas siempre prendían bien cabrón. Y de los otros tuvieron mucho death metal, thrash metal, doom metal y black metal. Todo el metal. Sí, pero todo el metal, así hardcore pesadote. Y había otros que también me asustaron. O sea, para que a mí me haya asustado una banda por satánica y diabólica. Por Big Angel y Cannibal Car, güey. No, se quedaron cabras. Nada, güey, así. O sea, más cabrón eso. Se llamaba Belfegor. Y si el vato traía una pinche voz, o sea, pinches cuerdas vocales en el infierno, bien cabrón. Pero, o sea, sí, vimos ahí a Creator, lo cual está chido. Es Sodom, que está súper chingón. Yo creo que del primer día, se me olvidó cómo se llama la bandilla que ha venido un chingo de veces. Pero tocó muy temprano, tocó como a las cinco. Y ellos sí fue como que, ah, no mames, tocaron chido. Y ellos sí traían de que todo el mundo, todo el ambiente. Y fuera de ellos el primer día, no. Pero fue como que en general, o sea, no sé por qué. No sé si el calor de Monterrey les afectó. Porque hay que recordar que el chingo de bandas son finlandesas, nórdicas, suecas, bien la chingada. Entonces, tal vez el calor les afectó. No sé, no sé. Tigo, no defraudaron, pero tampoco fue como que... Nada más cumplieron y ya. Ajá, sí, sí, sí. Pero este chingo de la cheva está súper cara. La comida estaba rica. Pero también estaba cara. Pero sí, estuvo chingo. Pero en general en todos los conciertos festivales. Sí. Bueno, aunque siempre encuentras algo, aunque sea un hot show o algo ahí para pasarla. Sí, sí, sí. Pero pues tenías que salir un chingo y daba huevo. Sí. Pero sí, dos días de metal, yo creo que ya para uno es uno que señor. Es como que, ay, güey, no. Ya de un día y ponme más banquitas porque sí está cabrón. Pero estuvo chido, estuvo chingo. Está bien, está bien. Chido, chido. Qué bueno que te divertiste y todo el pedo. Lo agarramos como parte de tu regalo de cumpleaños después de como un mes. Sí, así es. Pero bueno, pues a lo que viene la raza, güey. A lo que te truque, chinchado. Seguir hablando de metal, güey. Bueno, es que aquí hemos hablado mucho de música también. Nada más que ahorita estamos en una pequeña etapa de películas y serios. Pero pronto vamos a volver a festivales también de cubrirlos y todo el rollo. Si nos invitan, ¿verdad? Si nos invitan. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con el episodio 5. Así es. De Los Anillos de Poder. Un episodio, como decías al principio, que fue muy sin embargo, güey. A mí yo lo sentí muy sin embargo, de hecho. Muy equizón, la verdad. De hecho, creo, para mí creo que fue de los más aburridos. Más aburridos que los del inicio. Porque al inicio, por lo menos tenías como que un poquito de motivación de conocer a los personajes. De conocer a los personajes. Y ver qué iba a pasar, para dónde iban. Y aquí como ya están bastante plantados. Sí, ya por fin me aprendí los nombres. Bueno, más o menos, güey. Todavía sigo diciendo que era bimbo, güey. Bueno. Pero sí, ya que los conoces un poco, ya que ya están más establecidas las tramas. O iniciadas en la estabilización. No sé qué dije. Sí, lo sentí muy sin embargo. Porque, ok, en un menor sigue chingón y lo que tú quieras. Pero ya me lo enseñaste, güey. Sí, es como que ya. Y ya me enseñaste básicamente los alrededores. Entonces ya no me estás sorprendiendo y no me estás dando más, güey. Entonces es cuando dejas de ver lo que platicamos. Sí, lo que veníamos cotorreando. Dejas de ver, güey, un poco de esas cuestiones técnicas que son las que nos hemos fijado y enfocado más, güey. Y empiezas a ver más las tramas, las actuaciones. Y es cuando dices, verga, güey, qué bajón, güey. O sea, sí te da como que bajón. Sí, es que lo que cotorreábamos hace rato es que decíamos de que, güey, ahorita estamos defendiendo mucho, porque veníamos platicando también del próximo episodio. De House of Dragon. De House of Dragon y de Andor, que ya vamos a sacar también en el review de Andor. Que veníamos platicando de que, le digo, a mí no me gustó, güey. Y Mai dice, güey, pero es que la escenografía está bien chingona. Le digo, es que ese es el punto, cabrón. El punto es que las historias de House of Dragon, de Rings of Power y de Andor es tan vacía, tan pedorra, que le pones atención a todo lo que está pasando anteriormente. O sea, alrededor, güey, y no lo que debería ser el punto central, que es la historia, güey. Exacto. Cosa que no te pasaba con un Lord of the Rings. Cosa que no te pasaba con... O sea, la original de Peter Jackson. Ajá, la de Peter Jackson. Lord of the Rings con un Harry Potter, con un Hobbit. En el Hobbit y en todos estos, te envolvían el universo de la historia. O sea, te quedabas cabra de que, ah, no mames, está bien chingón. Y ya después de que las veías tres, cuatro veces, ya empezabas a poner... Ya te sabías la historia y es como que, ah, no mames, o sea, la escenografía del castillo está bien pasada de real. Tienes razón en el Hobbit, por ejemplo, que fue de las mayores quejas que había de que no estaba... no había personajes inventados, no era así, bla, 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 bla. Pero tenías un buen equipo de escritores, güey, que aunque te sacaran personajes inventados y todo, están chingonas, güey. Ajá. Y como dices tú, la ambientación, los escenarios, es tan orgánico con la historia, güey, que te dejas llevar y después cuando la ves una segunda o tercera vez dices, verga, no había visto que estos escenarios estaban tan chidos porque me había sumergido en la película, en la historia, en lo que me están platicando, güey. Sí, y aquí no, y es lo que nos está pasando. Y, o sea, le hemos defendido porque no había nada más que defender porque era como que, ah, no, güey, pero es que los vestuarios están bien chingones. Oh, no, güey, pero es que las locaciones están bien chingonas, güey, es que la escenografía está bien chingona, la fotografía está bien chingona. Pues sí, güey, pero a fin de cuentas, para eso me voy a un puto museo de arte, güey, me voy al Marco, güey, y ahí tienen unas fotos bien pendejísimas, güey. Y los martes o los miércoles están gratis, no sé. Y el piso de acrílico y todo el pedo, güey. Y con Climita, comparado a estar pagando pinche servicio de streaming para una perra serie, güey, que se supone que iba a estar bien chingona y lo único chingón es los lugares y la cámara con la que grabaron, güey. A fin de cuentas, la historia que ya dijimos, ok, es un fanfic, es inventado, está sacado nada más del apéndice A y B, está súper limitado todo lo que pueden contar y es un fanfiction. Y estamos de acuerdo y lo estamos reventando en base a que es un fanfiction, pero aún así es tan pedorre, güey, que es como que, güey, pues no, o sea, te puedo salvar nada más de escenografías, güey. No, a base de lo técnico que contrataste gente bien verga, güey, que sabe usar la cámara, que sabe usar el diseño de vestuarios, escenografías y todo, pero, güey, le metiste, o le metiste demasiado billete, güey, que sí, o sea, obviamente, si le metiste billete en eso, pero lo más, entre comillas, vara, güey, que eran buenos escritores, güey, que te cuesta menos que los efectos especiales, güey. Sí, lejos. No le invertiste ahí, güey. Igual en los actores... O invertiste mal, no sé. Invertiste, sí, fue mal invertido, güey. Sí. Igual en los actores que dices... Que dejan a desear, o sea, que no cumplen, o sea, o no. Es que está bien curioso que yo creo que los... O sea, tú dices, ah, Tolkien, el Señor de los Anillos, ¿qué razas son las que tú piensas? Ah, los elfos, güey. Ah, los humanos, güey. Los orcos. A lo que voy con esto es, generalmente, güey, tú piensas en ese tipo de razas, güey. Y qué raro, güey. No qué raro, sino qué chistoso, güey. Que el que se está llevando la serie son los enanos que son, yo creo que menos populares que los elfos, que los orcos, inclusive a veces que los hobbits, güey. En el mundo de lo... En el mundo de... Tolkien. De Tolkien, güey. Este... O sea, si eres muy fan, es que ha habido pinches enanos bien vergas y la chica. Pero en las películas, por ejemplo, güey, tienes un enano, güey. En las películas hay un enano. Bueno, en el Hobbit son un chingo. Ajá, pero... Pero realmente lo que le despertó a un chingo de gente, el querer ver y tener la curiosidad por el mundo del Señor de los Anillos, de Tolkien. Fueron las películas, güey. Fueron las películas, güey. Las de Percy Jackson. Y que... Percy. De Percy. Esa es otra película, güey. El del rayo. El del rayo, güey. El Peter Jackson. Peter Jackson. Que si nada más tenías a Gimli, güey, prácticamente. Ajá, y tenías más elfos, tenías más humanos y la chingada. Y ahorita te digo, qué chistoso, güey. Que lo que más quieres ver es los enanos, güey. Ajá, sí. Que Durin es el que está salvando. Pues sí, prácticamente está salvando. Sí. Este... Igual, ahí en esa trama, fíjate que pienso que Elrond como que ya te acostumbraste a su cara extraña porque es un vato... A mí se me hace como que un tipo de cara muy extraña, güey. Muy peculiar. Muy peculiar, güey. Dices, y esa aparatura, güey, qué pedo, güey. Este... Pero como que ya te empiezas a... A familiarizar. A familiarizar, güey. A acostumbrarte. Y... Y ves que está haciendo como que... Está sacando la chamba en la mancuerna con Durin. Con Durin. O sea, sacando la chamba, güey, no... No sé qué. Ay, güey, no. De un salto, güey. Y acá, cabrón, güey. En su octuación y la chingada. Nah. Le dio profundidad, nah, güey. Este... Pero sí... Eh... Y pues ya... Ya canso estar defendiendo ese pedo, güey. Sí. De... Es que... Raza, que lo técnico, véanlo. Ya... Ya canso un poquito porque ya está visto, güey. Ajá, sí. Y cuando pasa un... Eh... Capítulo como este, güey. Que ya no me mostraste nada, güey. El anterior que de plano dijimos de que, güey, sáltenselo. No hay nada, güey. Ándale, güey. Y aquí son dos, tres cosillas relevantes. Pero también es como que, güey, te lo puedes saltar prácticamente, güey. Porque, o sea, ya entrándonos en el episodio per se, lo importante es al inicio que sale el niño Sauron. Que aquí todos son Sauron. Por si no sabían en esta serie, todos son Sauron. Este, pero que sí que... Todos somos... Güey, iba a ser una seña que no había... No, 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 no. Por eso es levantar las dos manos mejor, güey. Sí, no, no, no. Donde iba a levantar una, me acordé y levanté las dos, güey. Todos somos... Todos somos Sauron. Sí, no, no. Así, güey. No, no, no. No, otra. Es más mariconeo que todos somos Sauron. Sí, güey. Se me hace que esa sí es más cancelable que mi palabra que ya no uso. Sí. Por la cual sustituimos por preturas. Preturas. Este, pero sí. Sí, o sea, está el extraño Sauron. Ajá. El extraño mago que está acompañando a los Harfoots. El del meteorito. El del meteorito. El del meteorito que dicen que es Sauron. Bueno, hay unos que dicen que es Sauron. Que ya vimos... Bueno, no sé. Y otros que es Gandalf. Y... O algo, un mago. O algo. Y justo ahí en el meteorito que nos ponen como que una visión y llegan tres güeyes. O viejas, no sé. Bueno, tres. Género indistinto. Tres entes. Imperceptible. Tres entes. Género imperceptible. Sí, llegan tres entes. No voy a decir ni humanos porque ni sé si son humanos. Pero llegan tres entes. Y era uno de los que estaba como que muy... Muy spoileable justo cuando nos presentaron los trailers y todo eso. Que justamente esa es una de las tomas que nos habían dado. Y todos de que es Sauron. Y ahora volvió a salir y dije, sí, es Sauron. El pedo es que todos son Sauron, como dije. Halbran es Sauron. Halbran es Sauron. El extraño es Sauron. El ladril es Sauron, güey. En un punto vi que hasta el pinche conejito ya es que en un episodio la aprietura líder de los Harfoots agarra un conejo. Ajá. Y también de que, no, es que el conejo tiene los colores. De que, nah, mames. O sea, ya no mames, güey. Ya bájalo un poquito. Es que, güey, la teoría de conspiración. Güey, y lo más probable es que ahorita no se va a revelar, güey, en esta temporada, güey. Ah, cómo va, no. Entonces es estar quebrando la cabeza a lo pendejo, güey. Sí. Estaría muy chistoso que sea el conejo, la verdad. Pero está muy mamón. Pero sí, o sea, llega... Y después te lanzan una historia como J.J. Binks, güey. Sí, que era Lord Seed y la chingada de nuevo. Ah, el conejo sí era Sauron, pero estaba escondido. Sí, tío. Porque dicen que se puede transformar en la que sea, ¿no? Ajá. Que de ahí sacan que todo es Sauron. Todo es Sauron. Este, tío, pero sí, el niño este, o bueno, no sé. Pero el güerillo ese que tiene una pinche mirada bien profunda que si te creas como que ese güey está cagado, no sé. Sí, güey. O sea, si me dicen que es Sauron, sí te la creo por esa pinche mirada de odio que se avienta. Que tal vez ni se crea de odio, pero sí te cabreas. Hasta donde sabemos, en libros y así, nadie, no sabemos quiénes son esos güeyes. ¿No? O sea, obviamente son, los más pobres son inventados para la serie. Pero no sabemos quiénes son esos güeyes. O sea, ¿y a qué bando pertenecen, güey? Porque... Son como los Carfoods. Aparecieron aquí. Sí, ahí, güey, de repente. Ah, yo creo que aquí, sí, un hechicero lo hizo, güey. Un hechicero los pidió por Amazon Prime. Ajá, güey. Así de que, oye, ocupo un relleno aquí en este espacio que ya había rellenado por pendejo, güey. Porque, pues, o sea, necesito un relleno para el relleno, güey. O sea, así, güey. Prácticamente, sí, sí, sí. Este, pero ese morrillo, supongo que va a ser importante, tío, porque... Pero, güey, importante dentro del relleno. Va a ser un relleno importante. Pero es un relleno importante, así como el extraño, que aquí también, era lo que veníamos platicando, ya se va desarrollando un poquito más, tal vez sí es un mago azul, por, al menos, por el tipo de magia que hizo ahorita, porque está la esposa del líder, no sé qué sea... Ajá. La lideresa. Sí, algo así, la que le pega al líder. Y está ahí pepenando comida, porque dice que se les acabó la comida. Güey, pero qué ojete, señora, ¿no, güey? Vinci, deja cagapalos de más no poder, güey. O sea, porque... Cagante, güey. O sea, se supondría que es el alivio entre cómico y de buen corazón y ese pedo, porque Gandalf es el único que le pone... Digo, no que el del Metril sea Gandalf, pero... Gandalf quiere mucho a los hobbits porque son unos, güey, o sea, unos seres... De buen corazón. Nobles, güey. Todo el pedo, güey. Amor y paz. Ajá, y esta pinche vieja... Bien culera. Oye, están retrasando. Déjalos, déjalos, güey. Déjalos, quítale las pinches... Sí, quítale las llantas de las carretas. Para que ya no avancen de que... Espérate, güey. Pinche vieja, güey. O sea... Es bien perrilla, güey. Sí, güey, o sea... Y desde hace como tres episodios que es bien perrilla, güey. Sí. Y ahí sí me cagan. No es por criatura. Me cagan porque es perrilla. Es porque es... Sí, eso, jeiz. Sí. Pero bueno, pues está ahí pepenando comida. Está pepenando creo que unos hongos o algo así. Y va Nori y la otra extra. La otra extra. La otra apertura extra. Ajá. Este... Ni siquiera sé por qué van con ella, güey. Así importante es la historia, güey. Ah, por... Por los lobos. Ah, porque encuentran las huellas. Encuentran las huellas de los lobos. Y se aleja de esta perrilla. Y de que... No, güey. De que... Ya le voy a decir perrilla. Me vale madre. Se lo ganó. Este... ¿Te puede decir pequeña Lea? No, güey. Lea de perdido... No. No, no se puede defenderla indefendible. Pero bueno, a Ani le dicen de que, güey... Este... Sí, más o menos. De que... De que... De que no te alejes tanto, güey. La chingada. Y sí. Lo que sí me pareció chistoso, que es el Comic Relief. Es de que... No, güey. Regrésate porque hay unos pinches lobos. Y sí escuchan como que los lobos. Y pasan corriendo de que las tres perriturillas. Y luego no pasa nada. Y te ponen un grillito. Y de que... Jaja, qué pendejo. Y lo... Salen los pinches lobos bien jercos. Los lobos feos, güey. Sí. Están muy feos, güey. Sí, muy deformitos. Sí, cabrón. Pero eso me pareció chistoso. Fue como que el Comic Relief del episodio. Porque sí fue como que... Y lo... Y lo... Y lo... Jaja, qué pendejos. Ni era nada el lobo. Chingazo. Y que ahí, güey, sí eran. Al final predecible, güey. Ah, yo no me lo esperaba, la verdad. Este... Y luego, pues ya. Las recorreron los lobos. Llega el extraño del meteorito. Sauron. Sauron 1. Este... Bien hardcore el vato, güey. Porque agarra un pinche lobo. Se va saltando. O sea, ya saltó el lobo con el impulso y todo. El vato lo agarra y le hace un pinche power slam. Y que abre tal chingada. His name is John Cena. Sí, prácticamente, güey. Y la película del Undertaker. Y así que... Ah, la chingada, güey. Y... Y luego ya los rodean. Y el vato como que, ok. Ya voy a aplicar mi magia de... Sauron 1. Y se avienta también. Así como que un airquake. O un shockwave. No sé. Pero le pega al piso. Y salen volando los lobitos. Se cagan y se van corriendo, güey. Se cagan y se van corriendo. Y es donde... Vemos que es un mago azul. Porque el brazo se le pone azul. O a lo mejor lo dejaron con la tentación, güey. Y se le puso el... Ah, no, es el huevo azul. No, esos son blue balls. Sí, no, no. No, es igual. No es lo mismo. No. Y es porque no se da esos magos azules. Porque qué feo que se hace. No, bueno. O sea, es broma, güey. Lo de que es un mago azul. Porque se le pone el brazo azul, güey. No sabemos. No sabemos. Pero se le pone el pinche brazo. Pero se le pone el brazo azul. Jodido, güey. Y luego se está curando, güey. Y se congela el brazo. Y se le congela el azul, güey. El hielito es azul. Yo digo que es un mago azul porque ya dos veces azul. Cálmate, Cristian. Como el mar. Así, güey. Este. Estuvo chido que ya veamos un poquito más de... Que ese güey haga algo, güey. Sí. Que nomás te... Ajá. Ya también habla un poquito más. Y a veces aventó ahí un... Ya nomás se ve como changoleón, güey. Sino que ya participa. Ah, sí. O sea, ya habla y la chingada. No es como... Tiene como los primeros episodios que... Ya tuve una pequeña conversación ahí con Nori. Del... Peril. Que era un peligro. Y que... En inglés no me acuerdo. En inglés está de que... Sí, que él es bueno, güey. De que my thumbs. Y que no, güey. No son tus pulgares. Estamos moviendo, güey. Este... No sé qué chiste pedorro hagan en español. Sí. Y él dice que no es bueno porque él mató a las luciérnagas. Ajá. Es nada, güey, pero pues... Eso le pasa a cualquiera, güey. Cualquiera, güey. Cualquiera mata a las luciérnagas así. Sí, güey. Los morros juegan con ellas. Sí, güey. Nada, güey. Tú tranqui, güey. No pasa nada. Este... Sí, pues sigue siendo misterioso, güey. Porque no sabemos si... Si sea un Gandalf que obviamente no corresponde a la época. A la edad. Hablando de primera edad. Ajá, la edad. Sí, sí. Sí. Es que... Ah, bueno. Es que, por ejemplo, los Valar y Lúvatar mandó a los Mayans. O sea, a los Mayans MC. A esos tres. A pelearse. Este... Pero sin su full power, güey. Y los mandó con cuerpos viejitos para que fueran vulnerables, güey. Entonces como que sí checa, güey. Que el vato esté grande y que sea uno de... Puede probablemente sea uno de ellos. Igual y al final es Saruman, güey. O sea, Saruman, Gandalf, Radagas y los dos magos azules son los Mayans que mandan. Y si te fijas, obviamente los tres son viejitos. Son viejitos, sí. Y habían vivido... Sí, habían chingazo de años. Cientos de años, güey. Este, pero siguen teniendo su físico viejito, güey. Para que tuvieran alguna debilidad y no fueran... La mera punta del tren. A tratar de... Corromperse así como Sauron. Que Sauron también pusieron Mayan. Este, Mayan MC, güey. Pato. Peleándose con los... Anarchy. Con los Sons of Anarchy. Andale, Sons of Anarchy. Muy buenas series, se los recomiendo. Sons of Anarchy, no Mayans. Sí, sí. Sons of Anarchy está más chido que Mayans. Mucho más. Este... Y prácticamente eso fue lo que pasó con los Harfuts. Creo que salieron después meramente relevantes nuevamente. Se avientaron unas rolas. Cómo me caen los musicales, güey. Y todavía que fueran de Harfuts, pinches rolas. Como que no mames, güey. Cábetelo así que no lo pudiste poner peor. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Por eso tienes tu podcast, güey. Para decir lo que quieras, güey. Sí es. Este, lo de ahí... Relevantes... Es muy menor, güey. También lo del viejito, el Valdrek. Valdrek, no sé cómo le digan en español. El viejito que también se... Mete heroína. Que está Bronwyn, que está la morra esta, la mamá de... Se me antojó un brownie. Un brownie. Después de la manchilada de ese rato. Este, que está la morra de que no, que sí, que vamos a pelear. Y el vato de que no, 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 no. Vamos a darle las nalgas, güey. Y la chingada. Ah, sí, sí. Este... Y se trata de jalar a Teo de que vente, güey. O sea, tú perteneces acá. Sí, sí. O sea, contextos de que... Eh... Ni ya se acercan los orcos. Sí, desde la pasada que dijeron que... Y ella propone que pelear, güey, por lo que es suyo y todo el pedo. Y este, güey, dice, no, pero si ya dijo que si nos arrodillamos, güey, vamos a vivir, güey, todo el pedo y ya. Y es nuestro destino porque nuestros antepasados, güey, pues... También habían jurado. Entonces, es lo que somos, güey, y pues vamos, güey. Y pues se lleva medio... Medio... Iba a decir medio pueblo, pero son como cuatro pueblos que se juntan. Sí. ¿Estás con las, güey? Son como cuatro. Eh, sería medio refugio, güey. Medio refugio y... Este... ¿Y literalmente va a dar las... Con... Sí, güey, con Adar. Ajá, con Adar, que lo primero lo confunde con Sauron, justamente. Pero fíjate que yo no me acordaba, güey, que el morrín amigo de... El compa de Teo. De Teo. Era hijo de ese güey. ¿De Baldrick? Ajá, creo que sí. No sé. Se me hizo raro, güey, porque... Le dice padre o algo así, güey, antes de que se lo chinguen. No me acuerdo. Sí, creo que sí. Ah, sí, importante fue. Igual, déjanoslo comentar. Sí, se acuerdan, si ustedes sí lo vieron bien. Este... Pero sí, o sea... O sea, va a darlas... Va a darlas, güey, de que no, que sí, que yo juré lealtad para estar ahí como si fuera... De que a tu lado derecho, no sé qué, a reclamar lo que nos pertenece a tu lado. Pero le dice Sauron, güey. Sauron. Este, güey... ¿Qué dijiste, puñatas? Este, no sé por qué se cagó. Bueno, pero por ahí, entre comillas, se confirma que él no es Sauron, güey. Pues sí. Entre comillas, güey. Puede que... Porque también los orcos, cuando dicen Sauron... Es como que... Un par de orcos de que... Este puñatas, güey. ¿Qué? ¿A chinga? Entonces, quién sabe, tal vez, como que... ¿Cómo se atreve a hablarle por su nombre de pila? Puede ser. Puede que... Ahí está dar Sauron 3. Este, como decimos, aquí todos son Sauron. Este, pero sí, el vato se caga. Queríamos de poner una así como... En las películas gringas, güey. Todos los sospechosos, güey. Ajá. En una pared, güey. Una adivina quién. Ajá. Y... Este, ponerla así. ¿Quién crees que...? Ajá. Le vamos a pedir aquí... Este... Permiso... Con su numérito de... El 1, el 2, el 3, güey. Permiso a producción. Vamos a quitar toda la chingada. Ya no van a ver nada de cómics. Y ahora vamos a tener un chingazo de fotos de todos los posibles Saurons. Este Dren nomás se ríe, güey. Pero no dijo que no. No, no dijo que no, güey. Es más, güey. Mira, se está riendo y está así, güey. Ah, sí, sí, sí. Así que... Tenemos permiso. Sí, sí, sí. Digo que sí. Este... Bueno... Vamos a pintar de verde y vamos a poner un green screen, güey. Ah, ese me da más huevo. Pero no lo tenemos que hacer nosotros. Parte del escenario. Ah, bueno. Lo hace producción. Lo hace producción. Este... Pero si se cae el vato, le dice... Si realmente quieres que yo confíe en ti... Chíngate el morrillo. Y el viejito no se ve como que le saque, güey. Y es como que... Ah, bueno. Se ve como que sí le tiembla, güey, porque... ¿Pero qué? ¿Dos segundos? Sí, güey. Es como que... Chingas, güey. O sea... Pero es que como que a lo mejor no entendía, güey. Porque no sabía si nada más lo iba a matar... O si también le iba a quitar la vida, güey. Ajá. Porque dije... Verga, está muy tiernito para él, güey. Mira, yo... Sí. Perdón, voy a meter en otras cosas. Sí, eso es... Aventando en caminos sin osos. Sí, güey. Entonces, mejor sí... Sí, tío. Y le quitó la vida. Este... Y le enterró la espada. Es que no hay manera de decirlo. Enterró la espada y le quitó la vida. No hay manera de decirlo. Lo mató. Sin chingarte. Le enterró la espada, güey. Lo mató. Y le quitó la vida aparte. Sí, 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 sí. Porque le enterró la espada. Por la espada. No, no. Yo iba a decir por la espada, pero no. No, no. Fue de frente. De frente, güey. Como los hombres. Sí. Este... Y luego... De ahí se brincan a que está... Teo con... Arondir. Ajá. Con el elfo Priturita. Que están entrenando y justamente le da el manguito de que... Ah, pues es que no he sido completamente honesto contigo. Este... También... Nadie está escondiendo esto. Y el vato de que... Ah, sí, creo que la he visto. Y no entendí eso. O sea... Quita unas ramitas. No sé qué. Sí, ve. Es como la figura de Sauron y ese pedo. Pero eso no existe en los libros, güey. Entonces ahí está inventado. Entonces no sabemos qué significa realmente. Porque está como que la espada también. Está como que una espada de piedra. Pero está raro, güey. Simulando la espada que tiene el manguito. Pero a mí me hace un poquito de ruido porque... Está en la torre de los elfos que han vivido. Toda la vida ahí. Y que el güey no sepa qué es, güey. Y qué significa ni nada. Es como que... Pues qué chingos haces. O sea, qué clase de elfo en alfabeta eres, cabrón. Sí, porque el vato dice que no. Que me tomó 200 años encontrar el valor para... Para afrontarme. No sé qué. Que tú nada más lo tienes a los 14. Verga, güey. O sea, ya pasaste 200 años ahí, güey. Y no serviste como para chingada. O sea, no es como que... Las plantas, güey. Esas plantas llevan ahí 200 años, güey. O sea... No. O sea, ¿cuánto se tarda una planta de esas enredaderas, güey? ¿Diez años, güey? Y se me hace un chingo. O sea, para que cuando aluato llegó, debió haber estado ahí... Iba a decir pelón, güey, pero... Libre de plantas, güey. Sí, 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 sí. Muy raro, pero... Es inventado. ¿Qué podemos decir de un fanfiction? La casualidad. Así es. Y de ahí, de estos güeyes... Ya. No hay nada. Ya, güey. Es que no pasó mucho en este episodio. Se centra más en Númenor. Sí. Pero lo más interesante para mí... Pero yo creo que... Después de Númenor, los enanos y los elfos. Ajá. Pero bueno, vamos a Númenor, que es... Simple son. Sí, es más o menos lo que sigue. Este... Vemos un poquito ya la política que se empieza a aventar, que lo que decíamos de que... Miriel, la... Queen Regen, la reina regente, que sí apoyaba a los elfos, o sea, su familia sí es pro-elf. Y los otros güeyes son los que no quieren tanto, que de ahí Farazón, que es la mano de la reina. Este... Es el vato que es como que, pues sí, a mí no me gustan los elfos ni nada. Y se empieza a ver un poco la política, porque está el pueblo, o al menos los eruditos, por así decirlo, los que están en el salón, de que nada, güey, ¿cómo se le puede hacer caso a los pinches elfos? Y que ya le dimos las nalgas a los elfos, o porque estamos apoyando a los elfos, mandándoles barcos y la chingada. Y el vato de que nada, que calma, puede que la chingada. Ahora, vemos a Iriel, Ariel, no sé cómo, la hermana de Isildur, que también está cagada. No sé por qué, es como que tal vez porque se van a llevar a su papá, pero se ve la marra que... Sí, pues es que ahí, o sea, es porque se va el papá, se va el carnal, güey. No sabía que se iba el carnal, porque cuando la escena final se voltean a ver, de que, ah, no mames. Sí, pero pues es como que yo no quiero que me pasara la guerra, porque se puede morir, güey. Me imagino que es eso, güey. Tal vez. Y pues habla con el hijo. Habla con el hijo de que, no, güey, que a ti se te va a escuchar. Y el hijo dice, no, no vamos. No sabes, güey. No sabes, güey. Es un cabrón. Sí, de que no, güey, a mí menos me va a escuchar. Pero igual va, güey, porque pues lo manda la nalguita. Obvio, obvio. ¿Qué no hace uno? Y le dice, oye jefe, ¿cómo ves, güey, que me dice mi nalguita que estás bien puñatas? Digo, este... Le dice de que... ¿Por qué, güey? ¿Cómo nos hicimos de que pro-elf? Y el vato de que, a ver, puñetas. A ver, ¿cómo te explico, güey? Estás humiando fuera del hoyo bien cabrón, güey, porque no entendiste nada de política. O sea, este pedo nos va a abrir el comercio, güey. Vamos... Toda la gente de Southlands nos va a deber la vida, güey. Nos va a deber todo. Vamos a gobernar todo el pedo. Van a estar en deuda con nosotros, justamente por eso lo hago. Yo lo hago por Númenor. Yo peleo por Númenor, no peleo por una elfa, ni por mi reina, prácticamente. Yo peleo por... Por Númenor y por mí, güey, porque me conviene porque me va a llenar las bolsas, güey, de billetes. Ajá, ajá. Entonces, chido, o sea, ya se ve un poquito más de política. No es nada más como que putazos porque yo digo. Putazos porque la elfa dice. No, ya se empieza a ver también un poquito de trasfondo. Que no todo es nada más porque sí. Hay intereses de por medio, no siempre los intereses del principal. Sí, y está chido que haya explicado eso el güey a su hijo, güey. Y a nosotros como espectadores, güey. Porque no entiendes bien el motivo de por qué, güey, la va a apoyar, güey. ¿Por qué los apoyan tan fácil? O sea, tenías la idea de que, ok, se va la reina y todos estos güeyes. Y este güey se queda Númenor y empieza a manipular el pedo, güey. Pero acuérdate que este güey, pues, es el causante de que Númenor valga verga, güey. Ajá. Entonces, tiene que estar Sauron. Sauron es el que le empieza a endulzar la manzana, la pera, lo que sea. Ajá. Lo que sea, como se diga. Este, a mover el dedillo. A hacer cosquillitas. A hacer cosquillas en la tripa. Este, pues, es el que lo convence, güey. De un chingo de cosas, güey. ¿Quién será nuestro Sauron de Númenor? Perdón, güey. ¿Númenor? Jalbran, güey. Ah, es cierto. Nuestro Sauron número dos. Ajá. Y bueno, no es un chingo de cosas. El, el, Sauron convence a este güey de que si van a, a las costas de Valinor, eh, con los Valar, los Valar los van a, a recompensar con la vida eterna y ese pedo. O si van a hacerle la guerra, más bien, güey. Este, para buscar lo de la vida eterna y ese pedo, que es lo que los Númenorianos quieren, como los, quieren ser como los elfos, güey. Ese es el pedo. Este, pero no hay ahorita un claro, este, Sauron ahí, güey. Digo, el, 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 el que apunta más, güey, a hacer es Jalbran. Por los consejos que da, güey, porque es un vato que se ve joven y le está diciendo a, a una elfa que ha vivido miles de años, güey, o cientos de años, güey. Cómo actuar, cómo comportar. Sí, güey, este, cuando ha vivido un chingo de, de vida, de vida, de vida. O sea, tiene un chingo de vida. Pues sin de experiencia. De experiencia, güey. Entonces. Este, aparte que lo que decíamos que Sauron, pues, forjó su anillo y aquí justamente ya vemos las habilidades de Jalbran. Como forjador. Como herrero. Herrero, güey. Ajá, como forjador. Como forjador. También, este, pero sí, ya crea espadas, que justamente vemos que está creando una espada y la entrega y el, y el líder o el maestre de, de los forjadores, de los herreros. De los, del gremio, del gremio, del gremio de los herreros, no sé cómo. El gremio de los herreros. Que sí se queda cabra de que, ay, güey, o sea. Entonces, sí, sí tienes razón, sí, sí la armabas, güey, sí, de que no eres cualquier pendejo. Entonces, sí se queda cabra y es como que, ah, y ya vemos que sí hace un chingo de cosas, luego vemos que tiene unos cuchillitos y que hizo un putazo como que de, de hojas, o sea, blades, de espada. Sí. Entonces, pues sí se empieza a ver como que también, o sea, si queremos apuntar a otras más teorías conspiranoicas de nuestro Sauron Númenoriano, Sauron Número 2, pues Halbrand sí tiene, tiene fundamentos para, para que sea Sauron. Yo, como ya te he dicho, mi gallo, para que sea celo, porque tiene varias cosas que, que apuntarían a él, como que él llega a Valinor, de Valinor, a Númenor, güey, o sea, tiene que llegar, tiene que estar encerrado y lo tiene que dejar libre y todo el pedo, güey. Este, pero, eh, hay algo que falta, que es que cuando van a la guerra, eh, contra, no me acuerdo, el pedo es el que van a la guerra. Sauron se declara como rey de los hombres, güey, y estos güeyes lo capturan y se lo llevan y es cuando lo encierran en, en Númenor, güey. Ahí es cuando el güey poco a poco, güey, a Faraton, precisamente, le debe de estar endulzando la manzana, güey. Ah, ok, ok. Para después lo dejan libre, güey, y este güey es el que le mete ruidito, eh, güey, vamos a pinche Valinor, güey. Y es cuando los vales, no, ¿saben qué, güey? A chingar a su madre todos, güey. Este, y es cuando, este, el Endil, güey, con su familia y la chingada, se van, güey, se llevan las Palantir, las siete, güey. Ah, ok. Y se van y ya después fundan el reino de Gondor y todo el pedo, güey. Y se pasa lo de la última alianza, que es los elfos y los humanos y van a llegar con Sauron y la chingada, pasa todo ese pedo. Ya. Pero el punto es ese, güey, de que tiene que pasar este pedo con Sauron de que se declara rey de los, de los humanos, de los hombres, perdón, güey. Se lo llevan encerrado, le endulza la manzana, güey, y lo convence para que vayan, se le hagan de pedo los Valars. Entonces, al final puede ser que el Halbrun sí es lo que dicen que es, güey. Porque al final, como estamos viendo los, los guiones y la chingada, a lo mejor terminan sin sorprendernos y resulta que el güey del meteorito sí es el pinche Sauron, güey, y todo es como que cargue, güey. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, güey, y vale o madre, güey. Pues sí, porque aparte, o sea, por poco no baja el Brand a la guerra, porque Farazón justamente le dice que, o sea, como quienes están como que, o sea, yo hago lo que le conviene más a Númenor, pero aún así, ¿por qué chingados voy a apoyar tanto? Porque, bueno, también por ahí mezclándose un poquito para dar contexto, no lleva en Isildur, su papá le dice que no, güey, ya te he chingomil oportunidades, la cagaste chingomil de veces, no, vete a la verga. Y, pues, bueno, Isildur dice que, bueno, le voy a decir a mi compi que lo acaban de ascender, que me lleve. Y su compi dice que no, güey, ya te he chingomil de veces, me acaban de ascender y me la va a cagar, güey. A mí lo que me dicen me parece más chistoso que lo del lobo, güey, que le sale es, voy a dejar que me pegues. Un golpe, no, dos. Tres, ¿de qué tres? Bueno, dos. Pum, pum. Bueno, ya estoy en la flota otra vez. Nah, estás bien pendejo, güey. Ah, que la verga. Sí, güey, este, ahí es donde te das cuenta que sí son compas. Porque si te puedes aventar un tiro de compas, tus tachillas de compas, sí son compas. Sí, no saben cuántas veces, güey, hay golpeado Rorro, güey, y se enoja conmigo como dos, tres años, güey. Porque no somos tan compas para vergarnos todavía. Es el problema. Ah, no es cierto. Pero vemos al batillo este, al hijo del Farazón, que aún así como que no está 100% convencido de que sea lo mejor. Y va y trata de quemar los barquitos. Un barco. Ajá. Por lo menos. Ahora, yo no vi que fuera tan chingón. No es el Canelo Álvarez, es el hijo de Farazón. No me acuerdo cómo se llama el güey, creo que lo apunté y me valió madre. ¿Qué men? ¿Cuál men? El puñetillo es este. Este. No es el Canelo, güey, no es Pacquiao, güey, es un pinche enclenque, güey, hijo de la mano del rey, reina, güey. Ese no es nadie, güey, es como que se ve que de un potazo lo tiras. Y Isildur, se supone que es Isildur, güey, quien logra cortarle la mano. No. No, no es otra serie. Sí, no. El. Pero es personaje principal, súper chingón. Ah, sí, güey. Y no puede con tristes puñetas, güey, es como que, ah, pues sí me está escondiendo para irme. ¿Y tú qué? Ah, tú vas a quemar el barco, no te puedes de riel. Y de qué no, quédame la lamparita. Y no puede con un pinche morro, güey, este, hijo de política, güey. Es como que, no mames, me decepciono a eso, pero, güey. Están chavos. Pero, pues, supongo que es parte del guión. Este, les queman los barquitos. Güey, desde el momento que el hijo del Pharaton es totalmente inventado, es obviamente parte del guión, güey. Sí, pues les queman los barquitos, al final sí explotan dos barquitos. Este, logran salvar a, o sea, Isildur salva a este puñetas porque le pega a una... ¿Al cuñado, güey? Al cuñado, sí. Salva el cuñado. Salva el cuñado. Este, su papá, el Endil, dice, ah, bueno, pues fuiste heroico a pesar de que estabas... A pesar de que le andas cagando. A pesar de que le andas cagando, fuiste heroico, te ganaste tu lugar. Pero por la quema de barcos, renace nuevamente el chingado, deberíamos de ir, no deberíamos de ir. Y justamente le habla este Tar Palantir a Miriel, a la reina, y de que no, no vayas, güey. Y de que, pero ¿por qué, güey? De que no, es que si vas, te va a esperar la oscuridad. Y también como que ella se queda como que, ah, larga. O sea, pues me lo dijo mi jefe y pues, yo confío en mi jefe, güey. Entonces, nacen las dudas, le vuelven a hablar de que haga el Adriel, de que, a ver, güey, otra vez a Halbrand para que nos diga si sí jala o si no jala. Este, y si no, no se arma. Sí, va por a la herrería, güey. Ajá. Este, ahí se ve todos los jalecitos que ha hecho y el vato está preparando todo el pedo. Este, y pues tiene su discursito. Reafirma el por qué no, que algo hizo, no nos explicifica bien qué hizo, pero de que no, o sea, yo la cagué y si voy ahí nada más. Y le hice lo del símbolo, la chingada. Y el güey se quita el, el dije, el collar. Ajá, el collarcito. Pongo en la mesa y, pues, ya se va Galadriel y este güey hace como que, ah, sí, güey. Así como que, no, 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 esa la verga. Y luego nada más se ve la mano, güey, que vuelve a agarrar su simbolito, güey. Su saquito. Su saquito, güey. Y se lo, y más, no se lo vuelve a poner, pero ya se va, güey. Pero, pues, al fin de cuentas sí se armó. Este, también vimos la pelea de Galadriel. No se me hizo tan chingón. Sí, fue entrenamiento. O sea, Galadriel, de hecho, sí fue al, estuvo en la batalla esta de la Última Alianza. A mucha gente yo sé que le caga que Galadriel, cómo va a ser una guerrera y todo el pedo, pero Galadriel sí podía usar una espada, güey, sí. Estuvo, estuvo. Es comandante. Este, no, pero en los libros ella estuvo en la guerra de la Última Alianza y ella participó y todo el pedo. Entonces, que ella pueda ser una guerrera o así, no es descabellado, güey. No es guión, no es agenda. Este, lo que sí es que, como te platicaba de la personalidad que le pusieron, no encaja muy bien con lo que, este, es, digamos, digámosle la Galadriel tradicional, güey, de los libros, de las películas, su carácter, su sabiduría, güey, su, todo ese pedo. No es tan élfica, no es tan prudente, no es tan sabia. Sí, aquí es... Y justamente lo que te decía, yo creo que apenas en este episodio es cuando me pareció inmadura. O sea, toda la serie es como que, güey, pues es que es Galadriel, güey, es una guerrera, güey. Pero aquí en este episodio sí me pareció más inmadura. O sea, entiendo su soberbia, güey, porque es una elfa, güey, que ha vivido mucho tiempo y que, a ver, güey, es que yo sé más que todos y por eso me deben de hacer caso porque yo soy la verga, güey. Ajá. O sea, desde ese punto sí. Desde ese punto pueden tender ciertas actitudes, güey. Sí. Pero ahorita sí se me hace como que... O sea, really piraturita. Sí, estuvo un poquito rara. Really blondie. Ajá, o sea. Estuvo un poquito rara. O sea, me pareció que tuvo un episodio tipo Lea. Aquí sí es un tipo Lea. Es como que, ok, sí eres la princesa y todo, pero agarra unos chichas cachetados. Es que yo no entendí, güey, el entrenamiento, güey. Porque dice, es que a los orcos no los van a ganar con fuerza. Entonces, ¿cómo les gana? No, es que... Que los desarma. Sí, que dices, es neta, güey. O sea, y creo que fue el que le dice, hay que apuñalarlos, güey. Ajá, sí, es lo primero que les dice, que hay que apuñalarlos. Sí, pero para que entre la puta espada, güey. Entre la armadura y la chingada y el pinche piel del orco, güey. Podrida, whatever. Pues me ocupo, güey, fuerza, güey. O sea, no sé, güey. Este... Sí, está un poco raro. O sea, el speech que se avienta es un poco medio contradictorio, güey. Tío, la pelea no se me hizo súper guau. Me pareció baile de Broadway. Sí, estuvo... Es más bailable que pelea. Pero bueno, es una elfa. Puede contra cinco... Muy dramatizado. Puede contra cinco aspirantes. Pues es que es el pedo, güey. Es contra aspirantes, güey. Y ese pedo de que el que logre, logre, pinche, hacerme sangrar, güey, va a ser pinche teniente. Un pedo así. Pero creo que es el Endil el que dice de que... Sí, sí, pero es como que... Va todo. Bueno. Sí, sí, es como que andale. Yo pensé, güey, que el Isildur es el que lo iba a hacer, güey. Porque llega, agarra la espada, güey, la chingada, güey. Este... Y no, al final es el compa, güey. Ajá, compa, no me acuerdo de qué se llama. El compayazo. El lumpa-lumpa. Que tiene nombre así, no me acuerdo. Este... No hace falta que baile el vato. Y creo que de ahí, de estos güeyes numenoreanos... Creo que es todo. Y luego ya brincamos... Digo, es el final, güey, pero... Pero nos falta hablar de los elfos, tío, porque de número creo que ya era todo. Y fue meramente irrelevante. O sea, bien de cuántas no pasó nada. Este episodio no pasó mucho. Sí, te lo oí a los elfos que... ¿Están en la escena? Están en la escena... Güey, es que pinche de urín, cabrón. O sea, ahora sí ya me puse chido. O sea, ya, ¿por qué vamos a hablar de Durin, güey? O sea, Durin es por lo que yo vi esta serie, cabrón. Prácticamente, sí. Este... Están en la escena, güey. Y... Pues hacen brindis y la chingada. Y el vato, güey. Es que empieza a kill Galat a cagar el palo también, güey. De que a ver, güey. Es que ¿por qué se sienten tanto ruido, güey? Porque antes no decían tanto ruido. Eran conocidos por ser unos vecinos tranquilos. Pero ahora es un chingo de ruido y caban mucho. ¿Qué encontraron o qué? Sí, güey. O sea, quería sacar la... Sí, chingaquedito. Y el vato. Pues no sé, lo que pasa es que... Yo no puedo comer en esta mesa, güey. Está con madre, güey. Lo que por qué es que esta es una roca muy especial que nosotros usamos, güey, para... Pues las tumbas, ¿no? Para monumentos y tumbas de nuestros seres caídos. Y tú... ¡Ole! Está con madre, güey. Y el güey se lleva la mesa, güey. Era bluff. Y le dice Elron. Oye, güey. Y... ¿Pero por qué te llevas la mesa? Bueno, o sea, la piedra... Realmente se dice... Nada, güey. Es que mi vieja quería una mesa. Es un chingo. Y esto está bien verga, güey. Sí, era puro bicho bluff. Estoy un chingón. Este... Y bueno, ahí... Bueno, hacía aromar como que la discusión, güey. Vivo, regresando un poquito, güey. A la cena, güey. Y Elron es el que intercede ahí. De que, a ver, güey. Vamos a calmarnos, güey. Porque los güeyes están poniendo tensos. Sí. Es que Gilgara empezó medio cagapalas. Sí. A mí Gilgara no me está cayendo chido. Pienso que pudo y debió haber sido uno de los protagonistas, güey. Pero, o sea... Igual y después tomó más su relevancia, güey. Porque en esa época, güey, es un personaje muy importante, güey. Es el rey, güey. Exactamente. Es el rey de los elfos, güey. Qué más importante puede ser. Sí, o sea... Este... Y es un vato poderoso y la chingada y todo el pedo. Pero bueno. Pues volvamos al fanfiction. Ahí, pues, ya Elron calma el pedo, güey. Y este... Iba a decir Gimbling, güey. Durin, güey. Este se... Pues se va... De escena. Durin cuarto. Sí es cuarto, ¿verdad? Durin quinto. Hola, ¿verdad? Durin cuarto es el jefe. ¿Y Fermín tercero? El pacto machete, güey. Es el de contra. Que ya ves que ahora predica y no sé qué pedo, güey. Se reformó, güey. Verga, güey. O se deformó. Bendito Dios. Que soy ateo, güey. Sí. No, pero sí. Ya vemos que luego ya el Gilgalad agarra a Elron y que a ver, güey. Ay, güey, güey. Tu amistad, güey. ¿Quién eres, güey? Tu amistad, güey. Con el enano, güey. Nos está perjudicando a todos, güey. Eres enano, güey. Eres elfo, güey. Sí, pues, así que ellos que elfo se ve, güey. Eso sí, déjame apuntarlo, güey. Este... No me... Y creo que lo habíamos dicho desde el inicio. No me gustó el casting de elfos, güey. Porque los elfos tú los pones al lado de los humanos y son de la misma estatura. Se ven muy similares, güey. Inclusive Galadriel, güey. Y originalmente un elfo es más alto. Más alto. Más delgado y las orejitas. Y las orejitas, güey. O sea, los describen como seres hermosos, güey. Y aquí... Y más altos que los elfos. Digo, que los humanos. Y aquí están de la estatura y se ven iguales. Inclusive Elron. Ah, está casi del vuelo de Duringo. Casi, casi está del vuelo de Duringo. O sea... Y la se acabó un poquito. Este... Pero bueno. Nomás para dejarlo ahí. Pero ¿quién soy yo para criticar? Exactamente. ¿Quién soy yo para reventar, güey? En mi clan de viento. Sí, ¿quién soy yo para reventar? Ah, bueno. Y le dicen, no, pues... A ver, ¿qué pedo, güey? Estás ocultando algo, güey. Y la chingada de... Mira, es que la neta yo considero que el honor, güey, pues... Este chido de que no, es que el juramento, güey. Y pues... Se lo juré a mi compi y... Ni pedo, güey. Luego ya le dice Gilgala de que... O sea, vas a matar la chingada a todo tu pueblo. Y el vato... A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Y es cuando ya lo lleva al arbolito. No entendí lo del arbolito que le sale un Venom ahí. Sí, se está como que... Podriendo, güey. No entiendo. Ajá. Lo que pasa, güey, es... O sea... Te lo he platicado hace rato. Eh... Los elfos tienen como quien dice, güey, entre comillas, una caducidad en la Tierra Media. Que ellos vienen a la Tierra Media y cuando quieren ellos, no es cuando se lo ganen, es cuando ellos quieren. O sea, aquí te lo pusieron que cuando se lo ganan, así como Galá. Lo del barquito, sí. Pero es cuando ellos quieren regresen a Valin, ¿no? Este... Eh... Y aquí... Eh... Digo, como pasa en los libros, es que al final de la... Bueno, al final, en la Cuarta Edad, que es cuando ya es la Era del Hombre, güey, los elfos, como ya pasó su era, ellos deberían de regresar a Valin, ¿no? No, no todos lo hicieron. Entonces, es cuando ellos empiezan a ensombrecerse y todo el pedo, como el papá de... De este... Légolas, güey. Que no regresa a Valin y no le pasa a ese pedo. Mmm. Pero aquí te lo están adelantando como tres mil años, güey. Porque ese pedo pasa, este... En la Cuarta Edad y aquí te lo están adelantando en la Primera Edad, güey. Sí. Sí. Entonces, por eso ellos están buscando una solución. Ahí viene lo que era para que ellos querían armar algo, que ese algo resultan los anillos de poder. Sí, que era la forja, no sé qué chingados. Era, ajá. Eh... Entonces, por eso, por ejemplo, Rivendell, como los anillos eran para que ellos tuvieran, como quien dice, un pequeño Valinor en la Tierra Media. Ah, ok. Entonces, por eso Elrond tiene un anillo y por eso Rivendell se ve así como que es de otro lugar muy diferente a todos los otros lugares de la Tierra Media. O sea, se ve fantástico, güey. ¿Sí? Fantástico hablando de fantasía. Ajá. Este... Galadriel tiene otro anillo y por eso su bosque y todo ese pedo se ve así, ¿no? Sí, fantasioso, fantástico. Pero eso lo hacían para, pues, que fuera como un pequeño Valinor para ellos en lo que ellos están ahí, güey. Ellos cuando muere Sauron es cuando deben de regresar a... O sea, cuando lo derrotan, o como quien dice, derrotan el mal, ellos deben de regresar a Valinor. O deberían de regresar a Valinor porque ya terminaron su tarea, güey, su misión, güey. Este... Pero aquí te lo están adelantando, güey. Vergo de años, güey. Pero, vergo. Cinco mil años. Ajá. Entonces ahí viene la escena que le cuenta este... Kilgallar a Elrond de un elfo que peleó contra un Balrog. Contra un Balrog y de ahí nació... Y cayó un rayo y de ahí nació el Mithril porque cayó... Silmaril. Era un Silmaril. Que no pudieron haber hablado del Silmaril. Este, porque... Ese sí lo apunté, güey. Este... Eh... Por... Ya me te digo. De hecho, creo que no lo apunté. Pero bueno, es que hay un Silmaril que cayó ahí cerca de un volcán, pero en las montañas nubladas, que es donde están ellos, entonces no hay ningún volcán. No. Entonces eso es puro pedo. Este... Entonces ese elfo, güey, que pelea contra ese Balrog y que... Man, güey. Ajá. Man, güey, que pelea contra un Balrog. Y que ese pedo es lo que hace el Mithril, que es la luz o ese pedo de ese Silmaril. Este es lo que crea el Mithril, güey. Entonces ellos están en búsqueda de ese pedo. Que originalmente, pues los elfos ya conocían el Mithril, güey. Antes, güey. De hecho, la ciudad que está al lado de... De... Castle Doom. Ajá. Esa se funda después, güey, de que descubren ahí el Mithril y todo ese pedo para poder comerciar con los enanos. Pero aquí te la ponen de que ya existía desde antes, güey. Entonces es lo que habíamos platicado creo que hace como tres episodios que te dije que están mezclando un chingo de... De eventos en... Incluso hasta en edades, güey. Y de que en la segunda y la tercera, en la cual están mezclando cosas, güey. Entonces aquí como que para darle... Entre comillas sentido a su historia, güey. A su historia fanfiction, sí. Te están poniendo ese pedo, güey. Entonces... Digo, para la raza que sí es bien hardcore de los libros y todo el pedo... We are aware. Ahí está, güey. Estamos conscientes de ese pedo. Ajá, estamos conscientes de ese pedo. Pero... Es un fanfiction. Entonces el Mithril nos nació así, de esa forma. Ese elfo, esa batalla, o lucha entre ese elfo y ese Balrog es inventado. Y que haya quedado el Silmarine allí es inventado. Pero entonces volvemos a la historia en este fanfiction de que Gil Galar le cuenta esa historia a este cabrón, güey. Del por qué necesitan tanto el or, creo que... No sé cómo le digan. No, el Mithril. Pero no le dice Mithril, le dice... Al menos en inglés le dice or, como si fuera una piedra. Sí, pero luego le dice... Luego le dice este... El Ron. Le dice el Mithril, güey. Este... Entonces... Que necesitan sí que la luz y todo ese pedo, güey. Y... Digo... No está tan descabellado porque he hecho, por ejemplo, el anillo que lleva Galadriel... Después, güey. Que es el del agua. Es de Mithril. El de El Ron, no. El de El Ron es de oro. Entonces no ocupaban todos los anillos. El de Mithril. Igual y ahora los ponen que todos sean de... Fanfiction. De Mithril, güey. Ajá. De fanfiction. Pueden hacer lo que quieran. Entonces, pues ahí ya El Ron se queda pensando como que... Verga, güey. O sea... Está cabrón, güey. Que si nos podemos ir a la chingada. Ajá. Porque luego que el Brain Board le dice... Que, güey. Pues es que puse a prueba... De todas las pruebas y... Contra las más duras. Y a esta madre no se le ve el brillo. Entonces, pues sí. Sí lo necesitamos. Pero también le dice... Que, güey. Pues sí lo necesitamos un chingo y ya. Sí. Y ahí para convencerlo... Le habla a través de su papá, güey. Este... Que ahí sí... Mucha raza se va a cagar, güey. Porque... Le dice que él era un hombre, güey. Y él no era un hombre. Era un medio elfo. El papá de él, güey. Este... Y los medio elfos son muy importantes, güey. Y lo vemos precisamente con Elrond y Elros. Que los medios elfos podían elegir ser como un elfo o ser como un humano. Un humano. Y entonces... Pues de los descendientes de Elros... Pues vienen de este... Elendil y Sildur hasta llegar hasta Aragón. Entonces, es una raza... Pues de muy poquitos. Porque hay muy poquitos medios elfos. Pero muy relevantes. Pero... Pues es que sin ellos no existiría, güey, este pedo, güey. Ajá. Entonces es algo muy importante. Entonces, pues entiendo que mucha raza... ¿Cómo pudieron decir, güey? Que este cabrón era un hombre. Y le chingan... No, pues era un medio elfo, güey. Este... Pero me pareció muy de huevo porque era como un pinche Batman Marta, güey. Así. La pinche carta de que... ¿Qué? Sí. Se llamaba Marta. Y que... ¡Ah! La concha de tu madre. Así con este, güey. De que mi papá. Él lo dijo. Entonces sí. Y que... Está bueno, güey. Sí, güey. Entonces... Pues ya lo pone a pensar, güey. Este... Ahí sí vemos un poquito al Quiere Bimbo, güey. Quiere Bimbo. Este... ¿Qué le... No, qué? Que le brimbo. Que le brimbo. Este... Un poco más manipulador, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya lo deja pensando. Entonces... Ya... Pues llega la escena que ya hemos platicado de que lleva la mesa, güey. Ya para sus esposas de... El Durin. Este Durin. Le dice... ¿Sabes qué? No he sido sincero contigo. No lo sabía, güey. Pero me mandaron, güey. A ver qué traías tú, güey. Qué pedo. Y yo no te quise traicionar, pero... Pues no estoy cumpliendo mi palabra, güey. Pero yo no sabía, güey. Entonces, Durin agarra la onda de que si ya te están manipulando a estos güeyes. Sí. Que los vi de en la mesa que están sobre ese pinche nitril, güey. Sí, sí, sí. Digo, no lo dice, lo va a entender. Ajá. Sobre el metal. Y esa yo creo que es la conversación más chida que hemos visto. Muy sincera, muy de compas. Por lo menos en este episodio fueron los mejores diálogos. Sí. Este, se sinceraron, este, y se ve que la van a dar para adelante y es una amistad que, aunque no está en los libros y que está cambiado porque el Quiere Bimbo es el que es el amigo de Durin. Del compa de Durin, este... Está quedando bien. Está quedando chido, güey. Está quedando chido, güey. La neta de ese pedo está quedando chido, güey. Este, para hablar más al nivel, güey, está con madre, güey, que el Durin se sube una piedra, güey. O sea, sigue hablando el vato, güey, sube una piedra, güey. Y de que ya, 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 háblate el chile, güey. Háblate el chile, güey. Házmele, güey, eso es la que todo, güey. Háblate el chile, güey. Háblate el chile, güey. Siguimos siendo compas, güey. Ajá. Ya sepa dónde vas, güey. ¿Para dónde vas, güey? Y ya. Este, le dice, sí, güey, no hay pedo. Siguimos siendo compas, güey. Este, vamos a convencer a mi jefe, güey. Sí, porque le dice, ¿entonces todos los elfos están bajo mis manos? De que no. Ah, sí, güey. A ver, dile otra vez. Todos los elfos están, este... En tus manos, güey. En tus manos, güey. O sea, la vida de los elfos está en tus manos, güey. La de todos, la de todos, güey. A ver, dile otra vez. Sí, mi chica da palos, güey. Estoy chido porque... Como cinco veces, güey. Sí, porque así son los cómpas. Entonces, eso está chido. Eso quedó bien. Sí, güey. Y ya, prácticamente... Y entonces ya se van de qué a convencer. A convencer a Fermín IV. Y Fermín V, güey. No, Durín V es el actor. Ah, ¿y Carlos V quién es? Es el que se va a morir. ¡Ole! Hola. Nada, no es... Es el que fundó unos chocolates o no sé. Sí, no, pero Durín IV es el rey actual. Sí. Y Durín V es el chido. Sí, si no conocían los comentarios. Están bien puñatas. Sí, estamos bien puñatas. Sí, al chile sí. Malditas criaturas. Al chile sí. Pero sí, o sea, relevante nuevamente, el niño Sauron. Así lo apunté, el niño Sauron. Es este Teo. No, no, no. El niño Sauron, el que va al meteorito. Ah, ya, ya. El de la mirada. El de la mirada de Sauron, sí. Está bien raro ese vato, güey. El nuevo niño Sauron. Eso es bien curioso, güey. Pero es hombre o mujer, güey. El niño Sauron. Pero es que le estás dando un género, güey. Y la gente se puede... No, por eso dijo, en niñe. Ahora... En niñe. En niñe. En niñe. En niñe Sauron. En niñe Sauron. El extraño Sauron, que ya vemos que hace más magia. El Sauron Mago Azul. Y ya. ¿Halbron? ¿Halbron Sauron? Pero Halbron Sauron no fue relevante aquí. Y el conejo Sauron. Ah, por final, el episodio pasado. No, tío, relevantes. O sea, relevantes. Ah, lo relevante de hoy. El niño Sauron. El Sauron Mago Azul. Y ya. Y los humanos que fueron a dar las nalgas. Ah, bien, sí. Este... Donde se confirma... Oh, no. Ah, no, bueno, hijo de su puta madre. Ni Peña Nieto se aventaba en esas mamadas. ¿Qué a ver el Sauron, güey? Estuvo bien verga, güey. No mames, güey. Ni Peña Nieto, güey. Con su pichí menos. Güey, es que yo con Halbron no tengo pruebas, pero tampoco dudas, güey. Pues no sé, banda. Pónganos ahí en los comentarios. ¿Cuál es su gallo Sauron? Y el final, güey, pues es el de Númenor, güey. En el que se van a la guerra. Este, aquí se enseñan que ya nos vamos a la guerra. Esa parte me gustó, güey, porque, o sea, las armaduras y todo ese pedo. Digo, vamos a lo técnico. Galadriel se veía muy bien, güey, en esa armadura, güey. Halbron se veía bien, güey. Está ahí chingona la armadura de Galadriel. Pero como queda también lo de los morritos, estos los de Isildur y sus compas. Sí, 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 también están muy chingón las armaduras. La reina se veía... Como reina de batalla. Como reina de batalla, güey. Entonces, me gustó, güey, los barcos ya como se van así como en... Este, Age of Empire, güey. Ándale. Este... ¿Sabes qué me parece curioso, güey? Que supone que es una flota, güey, una armada así bien cabrona y van tres barcos. Güey, fue lo que prestaron, güey. Acuérdate que no los quieren. ¿Va? Por eso les entiendes, como que está bien. Igual y un Numenorean no vale por cinco manos comunes, güey. Ajá, sí. Entonces, está bien. Ahí no les va a hacer de pena. Como la raza que jugó Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, güey. Los Numenorean no son foil. Ándale. Son foil. Son foil. Este, sí, se van a la guerra. Obviamente, o sea, lo que hemos dicho sí está bien verga todo. Todo el vestuario, todos los escenarios. No debería ser lo principal. Pero iris where iris. Así es. Este, pero sí, banda, pónganos ahí cuál de los cinco Saurons que llevamos ahorita. ¿Cuál es su gallo? Mike ya tiene cantado que Halbrand es su gallo. Yo, la verdad, no tengo una perra idea. Pero pónganos ahí. Igual, y al final, Sauron es un, ¿cómo se llama? Un peloso. Sería un giro. Sí. Sí, sería un giro. Otra vez, sería un pinche plot twist bien cabrón. Espero que no, porque me quedan los Harfoots. Pero, pero. O el conejo. El conejo sí, el conejo sí. Y es más, yo voy a cantar que el conejo es mi gallo para Sauron. Güey, no más falta que salga un pinche koala como en los Simpsons, güey. Y que sale con los ojillos así, güey. Sí, yo voto porque el conejo es. Estuvieran sacado un koala si estuvieran embargado. Este... Y se van a la guerra y ya. Y ya. ¿Calificación? Yo le pongo un... Perra, güey. Perra, es que sí está difícil. Mira, no está difícil, güey. Pero no le quiero dar más de lo que se merece, güey. Pero tampoco menos a su famosa ya, este... Puesta de producción, güey. Entonces sí le voy a poner un... Mira, le voy a poner un 6, güey. Pero voy a ser generoso, güey. A la producción le voy a poner un 6.5. Ah, la verdad es un chingo, güey. Sí me pasa, ¿verdad? Soy demasiado generoso. A mí me pareció chingo y yo le iba a poner un 4. Porque me pareció una... No me pareció malo hablando de que bonito se ve. Güey, güey. Pero no hizo nada. Pero es que durin, güey. Ah, bueno, le voy a poner un 5. Es que durin, güey. Punto 5. No me parece bien. No es que me parece bien, güey. Porque... 5.5 porque no hubo nada, güey. O sea, fuera del vestuario escenario y durin... No hay nada. 5.5 banda. Se lo pueden saltar. No hay pedo. Otro episodio más que se pueden saltar. Lo cual es decepcionante. Terribly disappointing. Miren, porque son 8. Y dos episodios no valen para propito, güey. Pero son episodios que realmente no te aportan a la historia que te están queriendo contar en este fanfiction. O sea, es un fanfiction y desperdiciaste dos episodios. De tu propia serie. De 8 episodios. No... O sea, para mí es... Es ilógico. No, obviamente es decepcionante, güey. Obviamente es decepcionante. Por ahí Rulo, güey. A ver si Rulo se mete al debate. Rulo decía que le estaba gustando un chingo. Pues que venga, güey. Hay que ver si... Que te has invitado, Rulo. Este... A caerle aquí. A abrir debate. A abrir debate, güey. Nos hace falta otra... Una opinión diferente porque... Pues... Estamos de acuerdo en que no vale verga. No, es que no vale verga. Pero no es la gran cosa como se esperaba. Claro, güey. Claro que no. O sea, claro que no es lo que... O sea... Si Obi-Wan nos decepcionó, yo creo que estaba por el mismo camino. Sí. Sí, sí, está cabrón. Fíjate que yo... Es que está bien raro. Yo esperaba menos de House of the Dragon, güey. Ajá. Y... Y está haciendo mejor. Y a pesar de que no es la mamada, güey. Su historia y su intriga es mucho mejor, güey. Incluso, digo, lo vamos a platicar en... En... En el próximo episodio, que es lo que... Que es The House of Dragons. Es el que sigue. Pero ya ha habido muertes que son... Que dices, verga, güey. O sea... Torito. Ajá. De que... O sea, no han sido de que... Ay, güey, se mamaron. Ya valió madre ser amiga. Yo no, no se han muerto. No. Nadie así súper importante ni nada. Pero son personajes... Hay personajes que dices... Ah... Ah, cabrón. Me hubiera gustado verlo un poco más. O me gustaba el personaje. Y de repente, pum. Que es algo que tenía Juego de Tronos, güey. Que... Había... Mataban gente. Mataban gente de repente cada rato, güey. Este... Entonces nadie estaba realmente seguro. Hasta las últimas dos, tres temporadas. Estaban seguros los... Sí, los que ya iban a ser. Los que ya iban a ser, güey. Y aquí en... No... No estoy diciendo que... Ah, es que maten personajes. No, no, no. O sea, güey, pero... Pero tu historia no me está atrapando. La historia no es atrapante, güey. Y eso que venimos con ojos de fanfiction. De... Sí, de... De que, ok. Ok, los libros acá, güey. Y esta acá. Y tu serie acá. Y vamos a hablar de la serie como serie, güey. Nada más. Y el pedo de hablar de ella como serie es que... Inclusive hablando como serie. Separándola de los libros, güey. Tiene unos agujeros de yo bien cabrones, güey. Tendría menos entendimiento, güey. Ajá. O sea, dejándola completamente de lado, entendería muchísimo menos que si me apoyo de que, bueno, no pasa así en los libros, pero para que lo entiendas, ah, ok. Ajá. Si no, menos lagarra sentido, sí. Entonces, pues, hasta el momento considero que es decepcionante. Sin embargo, es como... No creo que existe la palabra, pero es veíble. Ajá, sí. O sea, la puedes ver, güey. Sí. Y puede ser, por ejemplo, ahorita que tienes Lord of the Rings, tienes Half of the Dragon, tienes Jatin Andor. Estaba Cobra Kai, está... No sé, hay otras varias series, ¿no? Dices, ah, es como mi tercera, cuarta serie de que, ah, ya vi los otros episodios de las otras series. Ah, me quedé con ganas... Es domingo, güey. Y me quedé con ganas de ver algo más porque ya vi los episodios, porque veo el corriente en mis series. Ah, déjame viendo uno de estos. Sí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que ya decimos que siempre vamos a dejar ya de defender ese pedo. Pero, pues, dices, déjame pongo ver algo que esté bonito y le chingada. Ajá. Y no ver una serie que se vea de una calidad pedorra. Dices, esta está, se ve chido, güey. Y, pues, por lo menos me está, entre comillas, maravillando la pantalla un rato, güey. Sí, güey. Digo, ves uno o dos episodios y sí te maravillas de lo chido, sobre todo el episodio de donde vemos por primera vez a Númenor. Y dices, ay, güey, está bien verga. Al segundo, tercero, como ya lo dijimos, ya estás empalagado, güey. Y ya dices, güey, voy a dejar de ver este pedo un rato. Nosotros no los tenemos que chingar porque tenemos la serie, güey. A mí me gusta verlos, pero no quiere decir que me gusten. O sea, me gusta verlos porque está chingado. Ah, pero es más o menos como lo que te digo, ¿no? Sí, o sea, es fantasioso, es como que, ah, güey, fantasía, me viajo. Es un mundo que está bien diseñado el mundo donde están ahí viviendo ese pedo. Sí, sí, meramente conozcas de fantasía, sí. Fuera de eso. Sí, pero síganla viendo, está bien chido, está toda madre, güey. Ah, no, no. No, está bien. Está bien, está para un domingo en el 7. Una X, está X. Sí, pero X bonita. Sí, tiene un garigoleo ahí. Ajá. Es manuscrita. Eh, ¿qué? Sí. Sí. Se me fue el avión. Este, acuérdense, banda, que en Comicram, todos los lunes, tienen su outlet de cómics. Aparte, ya nos confirmó producción que siempre sí. Siempre sí va a haber el crossover de Spawn contra Batman. Bueno, Spawn, creo que es Batman, porque no sabemos si se van a pelear, si van a ser amigos. Si Spawn tiene una hermana que se llame Marta y valga verga todo el cómic y la carta de Marta. Este, pero sí, va a haber, este, crossover en Comicram de Spawn contra Batman. ¿Cuándo? No sé. Y creo que va a traer ahí unas portadas también, ¿no, Adrián? Diferentes. No, variantes de portadas. Este... Pues, recuérdense, raza, que nosotros hacemos esto para divertirnos y para divertirlos a ustedes. Para sacar el foie. Nosotros nos dedicamos a... Eh... Producción. Audiovisual. Audiovisual. Rodrigo hace todas una... Varias voces. El audio. El audio. El audio, así como que de señora de mercado. Nada así. Entonces, ya saben que estamos equipados para hacer sus comerciales, sus videos, sus reels, sus redes sociales, sus voces no-off y todo este rollo. Cualquier proyectillo que traigan en mente, que no lo sepan aterrizar. Echenos... Háblense. DM. Iba a decir un fonazo, pero iba a estar bien chaburruco ese pedo. Entonces, mándense un mensajito, un WhatsApp, un lo que sea. DM. Este... Y con mucho gusto aterrizamos sus ideas de cualquier cosa que sea de reproducción. Y nos ponemos a platicar. Y pues, yo creo que nuestro podcast... Ha terminado. Podemos ir a Piste en Paz. De hecho, ahora sí nos echamos una michela antes de llegar. Ya sé. A ver si no vamos otra después. Este... Y bueno. Entonces, bye Rosa. Gracias, banda. Estamos con todo el reanding. Bye.